¡Suscríbete al canal! Señores, voy a contarles su caso de un ganibal, que vive en la orilla del agua, el orillista del mar. Lleva por nombre, el chiquiliqui. Lleva por nombre, el chiquiliqui. Se mete y se sale. El chiquiliqui. Se mete y se sale. El chiquiliqui. Cuidado con esas que se bañan en la orillita del mar. Ya parece que me estoy cazando allá en Marquelia Guerrero. Señores, voy a contarles su caso de un ganibal, que vive en la orilla del agua, el orillista del mar. Señores, voy a contarles su caso de un ganibal, que vive en la orilla del agua, el orillista del mar. Lleva por nombre, el chiquiliqui. Lleva por nombre, el chiquiliqui. Se mete y se sale. El chiquiliqui. Se mete y se sale. El chiquiliqui. Un saludo para muertos, contigo, Guajaca. Flamazo, voz y pie. ¡Vale! ¡Oye! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal!